¡Aplausos! 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 ¡Buenos! ¡Puedo, bueno! ¡Apagats! ¡Apagats! ¡Vuelva, vuelva! ¡Atrás, atrás! ¡Vamos, la pelea! ¡Muy bien, mesa! ¡Vamos, la pelea! ¡Vamos, la pelea! ¡Vamos, la pelea! ¡Vamos, la pelea! ¡Gracias! 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 ¡Vení! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muera, fuera, fuera! ¡Gracias! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡La puta que te parió! ¡Dale! 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 ¡Espucción del partido! ¡Me joder! ¡Fuerzo! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte! 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 ¡Gol! ¡Gordo! 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 ¡Gracias! 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 ¡De la parte de uno! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!